Ataxaviñahi, Ikeamunekyu, Atumiboranjijamstaz, Mashashashoreño Saluditos, Eduardo Jucam, Presidente de Junta Perroquía Pumuenza, Allá en Guasurac Saluditos, Eduardo Jucam, Presidente de Junta Perroquía Asi es, ¡repite muchacha! Uy, uy, uy Uye, E, Egas bongam, Parasapujosam Uye, E, N, Ega Pongam, Parasahui keñinme Y ya tal, Y, Mas, Uy, Ka-san, Sumarma ukeñinme Guitixa, Uño, Matsu, Sumarma ukeñinme Uy, 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 fue ¿Cierto no mi amigo Marco? Carlitos Produxer